hola hola cómo están muy buenos días buenas tardes o buenas noches depende el horario que me estén mirando bienvenidos a mi canal pero sobre todo una vez más deseo de todo corazón que dios me los bendiga en este precioso día y gracias por estar conmigo en este siguiente vídeo hoy vengo para compartir con ustedes un rico café frappuccino con extra caramelo muy rico pero sobre todo muy frío para ese tiempo de calor aquí donde vivo hay mucho calor y queda muy bien este café acompáñenme a ver los ingredientes necesitamos una taza de crema health and health una taza de leche media taza de caramelo que es de este dos cucharaditas de café soluble o instantáneo un cuarto de cucharadita de canela crema para decorar pero sobre todo nuestros hielos esta es la crema que yo utilizo se llama half and half la pueden encontrar en cualquier tienda o pueden usar cualquier marca o la pueden sustituir por crema para batir pero que sea semi descremada aquí tengo la licuadora y voy a agregar la leche también voy a agregar la crema voy a agregar el café y la canela ahora voy a agregar el caramelo voy a tratar de ponérselo todo 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 aquí continuamos poniendo nuestro caramelo para que le dé un sabor muy rico este café queda muy rico con el caramelo y luego es mucho caramelo que le ponemos y agregamos sobre todo los hielos para este tiempo de calor es un café muy rico y muy fresco lo voy a tapar y lo voy a llevar a licuar por aproximadamente un minuto para que queden bien deshechos los hielos aquí ya lo estoy licuando y voy a continuar licuando hasta terminar de licuarlo queda muy rico se los recomiendo a mis hijos les encantan los cafés fríos ya apenas les compartí un café con plátano y este es café con caramelo queda muy rico se los recomiendo aquí ya está nuestro café ahora voy a poner poquito caramelo en la orilla del vaso para decorarlo se mira muy rico pero aparte de que se mira está muy rico espero lo preparen y espero les guste aquí le agrego crema y le agrego más caramelo por eso es un café con extra caramelo y ahora le voy a agregar nuestro café miren está bien espumosito tiene mucho hielo está bien frío y está muy rico aquí le voy a agregar aquí ya está nuestro café y ahora le voy a agregar la crema para decorarlo y también le voy a agregar extra caramelo para que tenga un mejor sabor espero les guste espero lo preparen los invito a que dejen sus comentarios si si les gustó si si lo prepararon y que les pareció también los invito a suscribirse y a compartir y les voy a compartir el enlace de mi vídeo perdón de mi canal de comida abajo en la cajita de información y también les voy a dejar los ingredientes debajo de la cajita de información para que pasen a verlos muchas gracias por compartir de su tiempo conmigo una vez más y los espero en el siguiente vídeo gracias bendiciones que tengan un muy lindo día adiós gracias